También el viceministro del Deporte y Recreación presentó su carta de renuncia argumentando motivos personales. La dependencia a su cargo únicamente alcanzó a ejecutar el 38% del presupuesto. Sin embargo, el ministro de Cultura informó que esta no fue una razón que influyera para dejar el cargo. Creo que el doctor Sosa hizo una evaluación personal de su gestión en el ministerio. La verdad es que él contribuyó mucho al tema de transparencia, eso sí hay que reconocerlo. A partir de que él se dio cuenta de lo difícil de la situación, tanto de las compras directas como de las cotizaciones y licitaciones, él mismo hizo todos los esfuerzos para que esto no continuara. De hecho, él tuvo una gestión directa en que 24 procesos de compras directas y cotizaciones no se llevaran a cabo por sospechas de corrupción. En su lugar fue juramentado Edwin Antonio Pérez Corzo, quien hasta este jueves se desempeñó como viceministro financiero en la cartera de ambiente. El ministro informó que no tuvo la oportunidad de preguntarle las razones personales por las que dejó el cargo en esa dependencia. El cadáver de un hombre fue localizado bajo el puente Belice y se investiga si su muerte fue accidental o a causa de un suicidio.